Antena 3 44 Según datos del Defensor del Pueblo han venido tres personas pero han desconvocado la movilización Y si esto no se apaña ¡Caña, caña, caña! PSOE, PP la misma mierda es PSOE, PP y la misma mierda las 1002 por 8 las 1002 a la Pueblo y la segunda hay que ver así que querídos no ha perdido la presidencia porque si no, no se pierda ¡Caña, caña! Y esclavó pa' toda la vía, quién se lo iba a imaginar, y esclavó pa' toda la vía, y solamente por comprar, y un tesoro pa' mi familia y un sitio donde habitar. Y me toca de pagar, y una casa que ya no tengo, y me toca de pagar, si se han quemado con mis sueños, que más me quieres quitar, malditos sean tus huesos. ¡Oh, oh, oh! ¡La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda! ¡Vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gracias! 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 que si el Betis o el Sevilla, no me den sal a la caja y grita. Buenas Santander, de la Universidad. Queremos un pisito como el del Piscicito. Hace tiempo que se enseñaba que la mentira se olvidaba. Ya hace tiempo que se enseñaba que la mentira no se esconde. Por la mentira es mentira. Ahí lo diga a quien lo diga. Que cumplirás tu venganza y eso es lo que te merecen. Que cumplirás tu venganza, que yo prefiero la muerte. Yo viví sin esperanza de ver un mundo diferente. Y, claramente, los datos de la manifestación, según el gobierno, son 233,5 personas.